Miss Worldwide Esto es para todo el mundo Que quiere vivir la vida de nosotros Pa' que lo sepan No es fácil Bandolero, bandolero Así es mi vida, yo la prefiero Vivir así Yo te quiero, yo te quiero Que en mi vida yo la prefiero Vivir así Dame aguita, limoncito, vivo, cara Yo hago lo que quiero, que la vida es corta Esta gente son actores, Ale, Oscar No te gusta, a mí qué me importa Si sabes la respuesta, pa' que tú preguntas El que busca, encuentra, te gusta Ahora sigue buscando, que yo sigo cantando Yo sigo andando, yo sigo formando Yo sigo bailando, yo sigo vacilando Yo sigo acabando, yo sigo armando Lo tuyo es Mickey Mouse, vete hablando Ay bandolero, bandolero Así es mi vida, yo la prefiero Vivir así Yo te quiero, yo te quiero Porque en mi vida yo la prefiero Vivir así Ay bandolero, bandolero Así es mi vida, yo la prefiero Vivir así Yo te quiero, yo te quiero Porque mi vida yo la prefiero vivir así Lo que rapeo es la vida mía, no es película o cuento Quieren vivir esta vida pero son pencos Lo mío es el futuro, lo de ellos el momento, es tan lento Hasta un ciego puede ver esta visión, Dios me entrenó para esta misión De un centavo a un millón, a un billón, esto son palabras con acción Ustedes ven de sueños sin fondos y se juntan con una pila mongos Dime con quién tú andas y te digo quién tú eres, pero eso ya lo saben hacer I was born ready, to knock the whole game on his ass You know the motto, keep the fame, keep the ass Blast first, ask questions last, get in the case Bandolero, bandolero Hace mi vida yo la prefiero vivir así Yo te quiero, yo te quiero Porque mi vida yo la prefiero vivir así Ay, bandolero, bandolero Así mi vida yo la prefiero vivir así Yo te quiero, yo te quiero Porque mi vida yo la prefiero vivir así Algo me dice que no te enamores Pa' que no sufras, pa' que no sufras, pa' que no llores Algo me dice que no te enamores, pa' que no sufras, pa' que no llores Bandolero, bandolero Bandolero, bandolero Así mi vida yo la prefiero vivir así Yo te quiero, yo te quiero Porque mi vida yo la prefiero vivir así Ay, bandolero, bandolero Así mi vida yo la prefiero vivir así Yo te quiero, yo te quiero Pero mi vida yo la prefiero vivir así